Bueno, en esta hora tenemos información de que ha sido asaltado el Centro Comercial Mega Plaza de Independencia. Nos vamos a enganchar con nuestra plataforma de radio para mayores detalles. En el mismo momento, todavía no llega la policía. ¿Le ha hablado algo? Bueno, dice que hay gente que comenta, nos escucha comentar en Facebook y nos dicen que la policía está afuera, que el área está acercada, pero que no ha ingresado. O sea, ella no puede salir, está escondida actualmente en este momento. Ahora, eso quiere decir que han cerrado todas las puertas seguramente a la seguridad interna e incluso no deja ni siquiera entrar a la propia Policía Nacional. Aparentemente sí, porque también otras personas, no sé si están dentro del recinto o por información de familiares, pero también comentan que en el TOTUS han cerrado totalmente las puertas, no puede entrar ni salir nadie. Situación preocupante. ¿Dijo usted al inicio que se habían escuchado disparos al interior? A todos los números de la policía, por el padrón de la policía, a la comisionería de Sol de Oro, a todos lados, y no me contesta nadie, nadie. Imagínense la desesperación, mi hermana está ahí encerrada, me llama llorando, no me contesta nadie. Entendemos su preocupación, amigo oyente, ya la policía debe haber escuchado estos llamados, se han reiterado aquí a través del rotafono de RPP en noticias. El Mega Plaza está en una situación de emergencia con presencia de delincuentes que quieren realizar saqueos e incluso se reportarían algunos disparos de arma de fuego. Aló, buenas noches. Aló. Estamos en comunicación también con otra persona, entendemos que la circunstancia no es la más propicia porque hay toda una situación de mucha tensión, de nerviosismo, y en algunos momentos se pierden las comunicaciones porque la gente está corriendo por los pasillos de esa zona del Mega Plaza, corriendo porque hay una turba de personas, de delincuentes que ha ingresado y está causando zozobra a intentar saquear algunos establecimientos. Hace unos momentos nos llamaba también otro oyente de RPP que se encontraba en el lugar y estaba pues también sumamente asustado por lo que viene ocurriendo en ese escenario. Hacemos un llamado a la policía para que se apersone y robustezca la seguridad, capture a estos sujetos y restablezca pues el orden y la tranquilidad para las personas que se encuentran al interior de este escenario. Estamos ya tratando de procesar una nueva comunicación porque como lo señalamos hace unos instantes, esto está ya desbordando. No solamente hay la presencia de este grupo de personas, sino que incluso, según un oyente, se habría escuchado un disparo de arma de fuego. Las personas están arrojándose al piso para poder evitar ser impactados por algún disparo. Ya estamos con una nueva llamada. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, señores. Sí, le escuchamos. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está la situación allá, señorita? Bueno, sí, hemos salido, hemos llegado más o menos a 15 minutos a Mega Plaza 20 y al ingresar a Ripley nos dijeron que había alarma de robo, ¿no?, de asalto. Y a nosotros, hemos estado caminando, nos han dicho que en el TOTUS estaba peor y en ese momento perifonearon que ya estaban cerrando la feria. Hemos salido, pues, apurados y llegaba la policía. No sabemos realmente qué es lo que ha sucedido, pero ya estábamos alarmándonos y todos hemos salido asustados, ¿no? Ya llegó la policía y han cerrado todos los accesos a Mega Plaza. En ese momento, claro, en ese momento estaba llegando la policía, nosotros hemos logrado salir, pero no se indicaron en vigilancia de que no permitían ingresar ya a Ripley, ya estaban cerrándolo, pero la gente se quedaba adentro, ¿no? Y en la feria, la feria ya también estaban perifoniendo que por seguridad lo van a cerrar y que por favor no se desplazáramos. ¿Usted ha logrado ver a esas personas que han ingresado, estos delincuentes? No, 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 porque dice que están allá adentro en Ripley y en TOTUS. Muy bien, gracias, muy amable por su comunicación. Nuevas llamadas, tenemos ahí, Ricardo. Así es. Aló, buenas noches. Aló. Buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Usted está adentro del escenario? Sí, yo acabo de salir del Mega Plaza. Adentro, toda la gente se ha quedado al piso, hay gente con bebes, desemplazadas, todos están en el piso. Pero normal, hemos salido nosotros, hemos ido a la costera, hemos sacado mi carro, he salido. Pero cada rato hay un tumulto, hay gente que corre, corre. No se sabe realmente qué es lo que ha pasado. ¿Se han escuchado algunos disparos? ¿Usted ha escuchado algunos disparos adentro? Algunos trabajadores han dicho que han habido disparos. Otras personas me dicen que son barrisas. Aparentemente serían barrisas, pero usted no ha logrado observar a ninguna persona, no ha visto estos delincuentes. No, nosotros hemos estado dentro de la tienda de Saga, que nos compra, pero ahí la gente se ha quedado a correr y nosotros hemos tirado al piso. Toda la gente se ha tirado al piso, incluso ya hemos estado saliendo y la gente ha seguido en el piso, abrazado a sus hijos. Qué impresionante realmente lo que nos están reportando nuestros oyentes ante esta situación. Y eso ya exactamente ha sido hace más o menos algo de 20 minutos, señor. Así es, es desde ese momento que hemos empezado a recibir sus comunicaciones. Le agradecemos mucho por estas llamadas que nos dan un panorama de lo que está ocurriendo al interior de este centro comercial. Sigue las comunicaciones, a lo buenas noches. Buenas noches, mire, estoy tratando de comunicarme con la policía insistentemente, pero lo que pasa es que no me contestan las llamadas. Tengo ahorita a mi señora que está encerrada en uno de los almacenes. ¿En qué almacén está su esposa, señor? En los almacenes de Totos. Y trato de comunicarme, ella está totalmente nerviosa. ¿Cómo se llama? Al parecer parece que son unos pandilleros que han estado, primero han asaltado a Ripley. ¿Ya? Y comenzó la alarma de ahí, comenzaron a borrarse a la gente, comenzaron a cerrar la puerta de Totos, y di todas las puertas del centro comercial. La gente está totalmente alarmada. Y ya tiene bastante tiempo ahí, no sale. Al parecer no trato de comunicarme con ella porque se va la señal. Sí, seguramente es un espacio muy cerrado en el cual se encuentran, hay que mantener la calma. Por cierto, frente a estas circunstancias, la tranquilidad respectiva, ya hay información de que la policía ya se ha hecho presente en un buen número para tratar de restablecer el orden, la calma, y capturar, por cierto, a esta gavilla de delincuentes que ha ingresado a este escenario. Una nueva llamada. Aló, buenas noches. Aló, aló, señor. Sí, buenas noches. Lo que pasa es que también aquí soy otro de los familiares preocupadas. Mi tía me mandó un mensaje, me dice que está dentro de la tienda Ripley, está con sus hijos. ¿Qué dice el mensaje? Está ella de rehén, me dice, estamos de rehén aquí. Me han dicho que han entrado con pistolas. La verdad que no sabemos nada. Llamo al 105, llamo al 911, y justamente estoy viendo en esta... Perdón, dice que son como 20, 20 hombres con pistolas que han entrado a las tiendas Ripley dentro de Mega Plaza. Entonces, la verdad que estamos preocupadas porque llamando al 105, y me ha mandado un mensaje allá por inbox. Me dice, por favor, llame urgente al 105. Estamos nosotros desesperados. Estamos acá, estamos de rehén. Y ya no me puede contestar. No me contesta ahí. Bueno, así están las cosas, amigas, amigos oyentes. Estamos en la multiplataforma de RPP Noticias, dando cuenta de lo que viene ocurriendo en este gran centro comercial del cono norte de nuestra ciudad capital, que ha sido objeto de un asalto de aproximadamente unas 20 personas armadas quienes están causando zozobra en este lugar. Ya la policía se ha hecho presente y esperamos que el desenlace no deje, pues, personas lesionadas y víctimas que lamentar. Tenemos otra comunicación, Ricardo. Estamos aquí recibiendo las llamadas de nuestros amigos oyentes, algunos familiares y otros que se encuentran en el mismo interior de este centro comercial. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Quería recordar que mi hermana se encuentra en Ripley y ahorita han cerrado todo y parece que han escuchado balacera dentro y no están dejando entrar a nadie. Quería saber si estaba bien. Eso le ha comentado a su hermana. Así es, me ha comentado. Ya he podido comunicarme con ella. Está un poco alterada allá adentro. Ya lo imaginamos. Todo el mundo está cerrado. No dejan entrar a nadie, no dejan salir a nadie tampoco. ¿Le ha informado si es que alguna persona ha resultado herida? No, no me ha informado nada, pero sí dice que han entrado personas a robar y entre ellas están tirados al piso. Es todo lo que sé y quería más o menos reportar eso. Gracias. Mira, no sé si tu hermana llegó a comentarte en la limitada comunicación que debe existir por presencia de estos delincuentes si es que ellas están en calidad de rehenes o simplemente no pueden salir porque se cerraron las puertas y eso le impide dejar el centro comercial. Se nos ha perdido la comunicación. Bueno, este es el escenario, el panorama que nosotros podemos transmitir a esta hora de la noche de lo que ocurre en este gran centro comercial del Colón Norte que está en una situación de emergencia con presencia de delincuentes aproximadamente 20. Se han escuchado algunos disparos, no se reportan todavía y esperamos que así se mantenga situación de lesionados o heridos. Pero ya la Policía Nacional se encuentra en el lugar para capturar a estos sujetos y restablecer el orden. Les agradecemos por su sintonía. Ocho o seis minutos de la noche. Estos fueron los especiales. Bueno, estamos al pendiente de todo lo que ocurre en este centro comercial. En Independencia hemos estado escuchando también testimonios de diferentes personas que han logrado comunicarse con sus familiares que se encuentran dentro de las instalaciones de este centro comercial. Vamos a colocar un video que nos acaba de llegar para que ustedes puedan observar cuál es el panorama que se registra a esta hora de la noche. Estas son las instalaciones, al parecer, del centro comercial Ripley que ha sido asaltado. Se presume que serían en total 20 delincuentes fuertemente armados. Se han tomado las medidas de cerrar varios centros comerciales como Totus y Ripley dentro de Independencia con el fin de lograr la seguridad dentro de las instalaciones de este lugar. Junior Asensio es el que nos ha enviado este video de lo que está sucediendo precisamente en estos momentos. Al parecer hay personas que se encuentran dentro de este lugar que han sido tomadas como rehenes. Esta es una información por confirmar porque no se sabe si las personas han quedado encerradas. Justamente como una medida de prevención para evitar que los delincuentes fuertemente armados puedan dirigirse a otras zonas de este centro comercial. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Nos ha estado conversando con diferentes personas que han señalado que se han intentado comunicar con la policía pero que hasta el momento no logran comunicarse con ningún efectivo policial. Ya se sabe que la policía, dicho sea de paso, se encuentra en este lugar tratando de controlar esta situación de emergencia. Es la primera vez que se registra un hecho de este tipo en un centro comercial tan grande. Estamos hablando de Mega Plaza de Independencia. Una oyente nos comentaba que había observado que en total eran 20 los delincuentes que se encontraban dentro de las instalaciones de Ripley y que las personas no pueden salir de este lugar. Se han oído disparos, todavía no hay información de que se hayan registrado personas heridas pero estamos observando que en este video las personas están totalmente alborotadas tratando de buscar una salida y tratando de ponerse a salvo de estos hombres que han ingresado a robar fuertemente armados. Estuvimos conversando también con otro oyente que nos comentaba que había logrado sacar su carro del estacionamiento y había logrado salir de este lugar y que también había escuchado sonidos de disparos, gritos de personas y que había observado a gran cantidad de personas tiradas en el suelo. Estas son imágenes exclusivas gracias a Junior Asensios que es uno de los testigos que se encuentra en este lugar y que nos está proporcionando este material para que podamos conocer cuáles son todas las condiciones de este asalto que se ha registrado en un centro comercial de independencia. Si usted se encuentra en este lugar o si posiblemente sabe de algún familiar que se encuentre en este lugar no dude en hacernos llegar. Su preocupación puede llamarnos al 438-8008 puede también colocar fotografías utilizando el hashtag del Rotafone a través de las redes sociales. En estos momentos es muy importante que si usted está escuchando radio, televisión y se encuentra en ese lugar que usted pueda comunicarse con nosotros. Son imágenes en vivo lo que estamos observando a través de una nueva red social que permite que esta sintonía sea justamente la que estamos observando en imágenes. Estamos con imágenes en exclusiva gracias a nuestro testigo Junior Asensios de este asalto que se ha producido y que estamos observando. Al parecer él está intentando que podamos observar otras zonas de este sitio vemos que las personas comienzan a caminar más rápido y se ponen a resguardo. Hay mucha confusión en este lugar todavía no se ha explicado qué es lo que está pasando exactamente se hablaba de que podían ser delincuentes que podían ser barristas no se sabe exactamente qué es lo que está pasando pero estamos observando en estos momentos que varios locales han tenido que cerrar sus tiendas como medidas de precaución y dentro de estas tiendas están las personas que por supuesto están preocupadas cuyos familiares también nos han estado llamando a través del rotafono para anunciarnos lo que está ocurriendo en este centro comercial de Megaplaza de Independencia. Esto es muy lamentable en medio de la declaratoria de emergencia lo que sucede en el Callao con todos estos incidentes que vemos a diario por la inseguridad ciudadana este sin duda es un nuevo episodio trágico para nuestro país porque estamos observando que los delincuentes aprovechan hacen de las suyas en navidades en año nuevo en plenas fiestas en realidad sabiendo que todas las personas van a comprar los regalos y aún así tienen el descaro de asaltar un centro comercial grande como es el de Megaplaza de Independencia. Nosotros estamos con estas imágenes vamos a seguir informando a lo largo de toda nuestra programación de novedades y de lo que podamos también conocer a través de ustedes si es que nos mandan más videos y fotografías a través del rotafono. Este es el panorama entonces más adelante vamos a regresar con más información acerca de lo que ocurre en el centro comercial Megaplaza de Independencia. A continuación siga con la programación aquí en RPP. Y hasta ahora estamos en contacto con Cristian Osorio nuestro reportero que se encuentra en Megaplaza donde se ha registrado una serie de disturbios que hay que explicar. Cristian, buenas noches. ¿Qué tal Sol? Muy buenas noches. Efectivamente nosotros hemos llegado hasta el centro comercial Megaplaza aquí en Independencia porque justamente se había reportado un incidente un intento de saqueo dentro de este centro comercial según lo que nos han informado algunas personas es que algunos desadaptados un grupo de desadaptados habría ingresado a este centro comercial y habría intentado saquear alguna de las tiendas. Es por ello que aprovechando el desorden del lugar alguna de las tiendas habría encerrado sus puertas originando pues el pánico entre los usuarios. De inmediato llegó la policía hizo un gran cordón policial en los alrededores de este centro comercial y a esta hora de la noche todo está regresando a la normalidad. Aparentemente esa es una de las versiones que nos han mencionado. Otra de las versiones es que habría un concierto en este lugar y es justamente una de las jovencitas que habría estado en este sitio es la que nos va a contar lo que habría ocurrido. ¿Qué tal? Cuéntanos qué es lo que ha pasado. Tú me contabas que dentro del centro comercial al interior habría un... Sí, había como un evento ahí entonces donde se reunió toda la gente casi era en el patio de comida como todos comen ahí todos han estado sentados y entraron habrán sido como 40 porque eran bastantes pero todos eran jóvenes chibolos, barristas, así entonces entraron y comenzaron a decir ahí saqué, ahí saqué cuando no había nada. ¿Sabes que los chicos estaban dentro del local sino que han ingresado? Entraron como para ver el concierto ver todo eso, ¿no? Supuestamente pero no entraron con otras intenciones y la gente buscaba dónde meterse entonces se comenzaron a meter en la hacienda y cuando entraban en la hacienda ellos se comenzaron a sacar algunas de las cosas que podían algo pequeño por sí en Radio Chat ahí sí es que han robado y justo han pasado los policías y la han detenido a una chica porque era una chica con un chico que se habían llevado una radio Estuve mencionabas que gente personal de seguridad de aquí habían detenido a algunos chicos pero sin embargo los han dejado mi compañera que estaba a mi costado agarra y uno estaba con pistola y agarra y la hace así y la pistola se cae y agarra y uno de chaleco verde que son de mega plaza agarra y dicen ¿habrían estado armados entonces? así es lo que me dijo ella lo que me contó entonces agarra y dice ¿qué ha pasado? y uno de chaleco verde lo habían dejado me dijo así bueno eso es lo que ella me comentó una consulta más dice que han entrado también con capuchas ¿eso es cierto? ¿con pasamontañas? no bueno eso si no he visto si han entrado pero decía la gente que si están con capuchas porque toda la gente quería refugiarse en cualquier tienda pues ¿no? eso es lo que señor buenas noches ¿se ha estado en el momento del incidente? bueno yo personalmente no pero si sabe lo que ha ocurrido aquí en el lugar claro claro estamos informados pero yo creo que hay mayor seguridad ¿no? los efectivos ¿usted cree que es inseguro venir en todo caso a este centro comercial? bueno a raíz de los hechos me parece que sí ¿no? claro deberíamos tener un poco más de cuidado quizás ¿no? las empresas que están a cargo deberían manifestar un poco más de seguridad bien suele es un poco la información que nosotros manejamos una de las versiones que es la que nos ha contado las jóvenes que habría un concierto en este lugar y a propósito de ello es que empezaron a llegar otras personas de otros lugares otros jóvenes y es por eso que las tiendas habrían cerrado las puertas ante el desorden obviamente la policía llegó pero aparentemente según lo que nos han informado es que no hay ninguna persona detenida Cristian ¿cómo está la situación actualmente? ¿está ya la cosa más tranquila? ¿ya los problemas han sido contenidos por las autoridades? Sí, buenas noches dígame creo que si se puede acercar al autor en el escenario principal se puede acercar ahí está esperando con el mayor policía ¿para que dé más información? Sí acérquese bien Augusto lo que nos han señalado es que el personal de seguridad que está en el interior del centro comercial nos está esperando para que nos dé mayor información sobre lo que había ocurrido en realidad así que nosotros nos vamos a trasladar para ver qué es la información que nos tienen simplemente para que muestren para que vean un poco cómo está el movimiento dentro del centro comercial no hay mayor cantidad de efectivos policiales solamente es la seguridad particular del centro comercial la que se ve en este momento ya se ve un poco más tranquila por lo menos no se ve la gente corriendo vamos a esperar entonces que nos des la última información respecto a lo que sucedió y qué medidas se han tomado para garantizar la seguridad de las personas que están en este momento en el mega plaza hay mucha gente igual por las compras navideñas cada vez hay más gente yendo a los centros comerciales sobre todo tratándose del fin de semana así que cualquier tipo de evento de esta naturaleza siempre es un peligro gracias cristian osorio nosotros hacemos una pausa y regresamos volvemos con cristian osorio desde el plaza el mega plaza en independencia con más información adelante así es Augusto muy buenas noches retomamos la comunicación desde el centro comercial mega plaza y ya nos encontramos con el coronel Slava el ex jefe de la dipter norte 2 que nos va a dar más detalles de lo que se vive a esta hora ya de la noche luego de este incidente coronel muy buenas noches bienvenido a América Televisión cuéntenos cómo está el ambiente ya a esta hora bueno de todas buenas noches como usted puede apreciar la tranquilidad la paz está acá en el mega plaza luego de una actuación rápida efectiva por parte de la Policía Nacional en una atención de emergencia debido a una llamada telefónica de los usuarios y clientes de acá en el mega plaza que se está efectuando pues aquí como tú puedes apreciar un evento social la presentación de un DJ y lo que quiero dejar en claro es que el evento producto del evento aquí en el patio de comidas personal personas que han estado asistiendo hubo un conato de agresión y generó todo prácticamente una salida rauda por lo que inmediatamente los usuarios han hecho por redes sociales las llamadas correspondientes alertando a la central 105 y inmediatamente ha irradiado a las unidades de emergencia tanto de las comisarías como las unidades especializadas siendo así hemos puesto en ejecución el plan de vida 2015 inmediatamente llegando acá a la mega plaza y como se dice no habiendo ningún reporte de ningún saqueo ningún herido lesionado por uso de arma de fuego se hablaba de jóvenes armados ¿esto es cierto? negativo no ha habido ningún joven armado nosotros dentro del protocolo de trabajo que hemos tenido acá hemos revisado piso por piso hemos ingresado a los diferentes restaurantes en diferentes áreas y hemos multiplicado los baños lo cual ha quedado acá el personal de seguridad también privado acá del del mega plaza han verificado juntamente con nosotros que no ha habido ningún delincuente ninguna persona portando arma de fuego ¿se va a doblegar la seguridad en esta zona? nosotros tenemos efectivamente los datos comerciales tenemos personal suficiente para establecer los servicios y dar la tranquilidad y seguridad a los clientes a los usuarios a estos datos comerciales ahí está la información que tenemos a esta hora de la noche ya todo está regresando a la normalidad gracias Cristian por esta información entonces retorno a la tranquilidad a mega plaza de todos modos algo sucedió ahí hay diferentes versiones en las redes damos gracias porque no hay ninguna persona herida pero lo que se ha visto de los videos que han puesto los usuarios que estaban ahí es que ha habido un problema ha habido desorden ha habido personas que huían ha podido haber cosas graves que gracias a Dios no ha habido ya se terminará de saber qué fue lo que pasó hacemos una pausa y volvemos con más en cuarto poder vamos ahora con una noticia de último minuto y además con las imágenes que ustedes ya pueden ver en sus pantallas y es los momentos de terror de desesperación que se ha vivido hacia algunos minutos en el mega plaza del distrito de independencia el más grande del cono norte donde aparentemente no aparentemente unos delincuentes han ingresado a este lugar con toda la intención de saquear diferentes puestos comerciales veamos parte del movimiento que se está dando en ese lugar todos corriendo desesperadamente tratando de encontrar algún punto de protección obviamente porque según se dice incluso se escucharon varios balazos este es un video que nos llegó a través de un whatsapp a nuestra oficina de redacción y en el que como señalamos se observa la desesperación al interior de este centro comercial donde nos aseguran se han escuchado también disparos disparos y que incluso los ladrones habrían tomado rehenes en algunos casos lo cual ojo no está confirmado lo que es cierto es que la policía ya se encuentra en la zona para tratar precisamente de capturar a los responsables el asunto está que como medida de seguridad el centro comercial lo que ha hecho es cerrar las puertas de todo este molde este centro mega plaza y al interior se han quedado muchas personas cientos de personas quienes estarían obviamente en una situación de alarma total simplemente presos y al final de cuentas rehenes de toda esta situación espantosa en uno de los centros comerciales como vuelvo a repetir más grandes del cono norte nosotros vamos a regresar más adelante con más información y por supuesto con más videos tal como nos los están haciendo llegar bien vamos ahora